Hola chicos, en este vídeo les mostraré una forma fácil de cómo pueden solucionar un problema en Call of Duty Modern. La guerra se bloquea o no se inicia al iniciarse en steamybattle.net. Entonces, lo que debe hacer aquí si instaló en su computadora un ReVSD o DS4 Windows es desinstalarlos de su computadora y luego reiniciar su PC porque antitrampas, moderno. El software antitrampas Barfare los detecta como trampas. Entonces, si los tienes instalados, intenta desinstalarlos. Reinicia tu computadora y luego intenta iniciar el juego para ver si funciona o no. Y si no funciona, en la descripción de este vídeo dejaré los enlaces de mis otros dos vídeos donde explico soluciones más detalladas. Entonces, este, 8 minutos sobre cómo puede solucionar el bloqueo y no iniciarse al inicio en steamybattle.net y este es un poco más fácil de arreglar, pero también ayuda a mucha gente. Así que dejaré estos dos vídeos en la descripción del vídeo para que puedas echarles un vistazo fácilmente. Pero si tienes un ReMAP, ReVSD o DS4 Windows, solo tienes que instalarlos y reiniciar tu ordenador y debería funcionar perfectamente. ¿Derecha? ¿Derecha? Eso es todo. Se vea el botón de descripción para mí. Cuídate.